Estamos pasando un día de piscina, de campo, como veis al fondo. Saludad. Bye, bye. Bien. ¿Cómo se lo pasa en el agua? Los patitos en el agua, neneando su colita. Le decía uno a otro, ay, qué agua tan fresquita. Todos los patitos se fueron a nadar. Mira a Paula, Paula. Paula, hola. Hola, Manolo. Hola. Comares. Hola. Hola, comares. Uy, te ha cogido tu culo, comares. Te ha cogido tu culo, no quería coger nada. Venga, que estamos haciendo un vídeo. Compares, saluda. Venga, ha hablado de ti algo. Venga, pero de algo, ¿no? La traje de yo, pero tiene la arena muy negra. Que te pega un culo. Compares, saluda. Saluda. Compares, comares. Y algo. Y algo. Y algo, otra palabra. Aquí estamos, a la unita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y algo. Teresa, unas palabritas. Unas palabritas, Teresa. Aquí estamos en Gajara, a dos kilómetros de San Dugas de Barranera. Podemos ir hasta andando al pueblo. Hemos anclado un día de piscina. Estamos de barbacoa, con cocina, con todo. Y estamos aquí con unas 15, 16 personas. Estamos de puta madre. De puta madre. Qué bien, habla. Qué buena es el de los futuros. Ahí ya, las mejores radiotrabajas que tienen radioquinas. Qué bien, estabas pasando un ambiente estupendo, con gente buena. Es lo que importa. Gente maravillosa. Gente maravillosa. Gente buena, que es lo que queremos. Gente buena. Ya está. Ya está. Y a pasar de un día a disfrutar de piscinita. Y, bueno, venga a hablar. Bye, bye. ¿Ah, ya? ¿Ya? Bye, bye. Es de Hollywood, Hollywood. Hollywood. Es con de tu prima, Hollywood. Hollywood, Hollywood. No, 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 no.